Bien, tenemos ya febrero, ¿no? Ajá A ver en la bolea Pero ya hay jugadores que ocupan su espacio Se va a hacer daño Ya va a hacer daño Ya va a hacer daño Ya no hay vuelta para atrás Acá van los fichajes A ver Y se vienen partidos de la selección Pero son amistosos Cuando empieza la... Me voy de largo Porque son ya cuartos, octavos, semifinal y final Haciendo la Copa América, bueno Ha de ser una competición de allá del norte La Copa de oro, no sé Ha de ser una de esas competiciones En la que Ecuador está invitado Veamos Volvió Fernando No, todavía no Esa formación de... 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 Vale Son... Tres volantes ofensivos Tres volantes de... Tres volantes de... Tres volantes de... A ver, el portero aguanta pelea la titularidad, al fin esté en mejor condición lo pongo, en vez, vamos a ponerlo en con acá, Velasco, a ver, vamos a ver si jugamos con, vamos a la defensiva, no, así que a la defensiva vamos a jugar aquí con Jaramillo pintando en mala condición, así que no hay oportunidad aquí entraría Guarnijo, Sedeño, Naranjo, Uff, algún 0, o juego con Jimmy Torres, pero queda Naranjo también, vamos a ponerle Naranjo, ruedalo como, como delantero, y el guacho verá por acá, un poco más delatado, a ver, Velasco no, vamos a poner a, a de reyes, a de reyes, por qué no, Tiene buen paso, si, vamos con el reyes, y ponemos, acá lo hice pronto, acá lo está, Marín, Alangonó, Quintana no, Guarnijo, Mendes, no, Sedeño, pero Sedeño, León, león, frо, león suorde, fríason, vente, balón, frí Click on the, León, fliego includes, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ey! ¡No me interesa! vamos Jaramillo eso se va yo no la pierdas no la pierdas no la pierdas vamos Jaramillo ay dios mio no la pierdas 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 si va yo ¡Gracias! No No ¿A ver? A ver, los mismos ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? ¡Hum! 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 No, no hay nada. Acaba el partido complicado, no había fuerza en el ataque Listo A ver, una por aca Vamos a ver si no está bien bien Vamos a jugar conmigo, vamos a ver aquí entanda Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá Vamos a poner la mano y volvemos por acá O sea, ¿eh? O sea, Méndez Oh Ah, mi naranjo Eso, eso que golazo Muy bien Aquí sí tengo más espacio Tengo todo el lugar Tengo un ubicado en algún momento Vamos a ver Eso No Eso, Morales Que bien, Morales Sí Esto fue peligrosísimo, ¿no? No Con lo cual, ahora dice ayuda. Amor ¡Aaaaaaah! ¿Tan conmigo? lo tienes a reyes y cerca uuuy que cerca melasco vamos guachos 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 en la mano guachos ah bien andan bueno ¡Güecho! ¡Güecho! ¡Ah! ¡No es! ¡Güecho! 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 Vamos, Gaby Frías, con todo. Alango no... ¡Eso! ¡No! ¡Puede ser! ¿Qué hiciste? Alango no te están dando vueltas hacia Gaby Frías. ¿Qué fue eso? Increíble. Vamos, Gelasco. ¡Eso! ¡Ah! ¡Uy, Dios mío! Casi me impactan. Pude haber liquidado. Casi me impactan. Pude haber liquidado. Duro rival, pero... Parejo del 50% de las figuras. Sí, pero... ...con las que te comiste. Ahí vamos, cerca de la manucha. Casi me puso. Casi me puso. El Chapleco, ¿eh? ¿Se lo quiere? No, se queda. Ajá. Un poco... ...deje. En los cales. A ver, voy a chover ahí atrás. Conmigo. Vamos, ahí mismo. A ver, ¿cómo jugamos acá? ¿Cómo eres Wumay Carlito? Gracias. 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 4-4-2 5-4-5 5-4-4-5 6-4-5 7-4-5 7-4-5 7-4-5 7-4-5 7-4-5 9-4-5 9-5 9-5 10 11 A ver, estoy delantero. Vamos. A ver, estoy delantero. A ver, estoy delantero. A ver, estoy delantero. A ver. 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 De las cosas ¡Ahhh! ¡Ay no! 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 ¿Puedo hacer esto? No era para él, por dios ¿Dónde está el anillo? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? y acá solito lo tienes a Fernando no puede ser lo tienes a Fernando no puede ser es que eso no es que es un día feliz creo que es la que se conoce tengo saco ventaja el Hermonillo A ver. ¡Gracias!